... Entonces pavimentaron todo el lampazo y lo volvieron a repavimentar, aquí en el corte surgió esa broma, pero ya en serio debe de preocuparles a su partido, ¿no? Acción Nacional, porque creo que esto se repitió en otras partes de la... en Guanajuato. Ahí, ¿cómo operó ese sistema? Bueno, primero se tomaron medidas al respecto. Hoy en día quienes tenían la gobernanza o conducción de estos temas, pues bueno, están en otras manos, ¿no? Estos temas. Y por otra parte, lo platicaba hace un momento en la previa que tuvimos, urge una reingeniería del sistema financiero mexicano. O sea, no es posible por decirle que un municipio como San Nicolás, al cual tengo el orgullo de representar, requiera para hacer una reparación total de sus calles 40 mil millones de pesos y solamente tenga 300, 400 millones de pesos por año de recursos propios. Esto representaría que nos tardaremos 100 años en recarpetear todas las calles de San Nicolás y única y exclusivamente destináramos los recursos del municipio a este tema. Es por ello que tenemos que recurrir, como lo hemos estado haciendo, a la bolsa jugosa y grande que tiene el gobierno federal de recursos para poder atraer recursos a nuestros municipios. Pero aquí, por ejemplo, regresando a La Pasos, ¿se demostró que se aplicaron de manera correcta, honesta, esos recursos? Desconozco el caso. Son recursos federales, tienen que ser auditados. Definitivamente, los tira super de la federación tendrá que auditarlos a detalle. ¿Ese fantasma todavía mal aquí, doctor? Sí, pero mire, yo creo... ¿Sigue verdad de que ahí hay, pues...? Yo lo que creo, por supuesto, pues uno ve los toros desde la barrera. Los señores diputados que están en la Cámara, que es donde precisamente se autorizan esos recursos, podrán opinar con más conocimiento de causa. Pero yo lo que veo es de que la ciudadanía tiene derecho a que los recursos sean asignados en base al beneficio social que tienen esos recursos, a la eficiencia con la que se aplican, a la disciplina de las autoridades que han mostrado para tener acceso a esos recursos. Esos deberían ser los criterios. Lamentablemente, lo que acaba de mencionar Arquitecto, y que se ha presentado en los últimos dos años quizás en el ámbito federal, y que pudiera replicarse también en los ámbitos estatales, es que lejos de asignar esos recursos presupuestales en base a criterios de beneficio social, de eficiencia y disciplina, se asignan en base a conveniencias. ¿Así? Directamente. ¿Por qué es más conveniente? No porque sea más rentable, porque sea más eficiente, porque sea mejor, porque vaya a dar los mejores resultados. Aquí hay dos municipios que al menos por el termómetro que pudiera ser el de los telediarios nuestros, se reciben todos los días infinidad de quejas en cuanto a los pésimos servicios públicos que se tienen. Y resulta que son los que menos van a recibir. ¿Cómo entender eso, Pedro Pablo? García y Juárez, que han tenido problemas desde la recolección de la basura hasta lamentablemente de seguridad que todavía no acaban de terminar, sobre todo en Juárez. Sí, mira, Arquitecto, yo quisiera hacer un paréntesis y hacer un comentario. Nosotros en la Comisión de Presupuesto recibimos solicitudes de todas las comisiones de la Cámara de Diputados por 4.5 billones de pesos, es decir, el doble del presupuesto que aprobamos. Los recursos, necesitaríamos otro presupuesto de México para poder atender las necesidades reales que tiene el país, de tal manera que los recursos son insuficientes. Y hay que atender las problemáticas más sentidas de todas las regiones, de todas las comunidades, de todos los estados de México para que alcance de pérdido para eso. En el caso particular de Nuevo León, nosotros logramos una asignación para el Estado y digo nosotros porque está sumado el esfuerzo del PAN, del PRI, del PRD, del PT, de todos los partidos de Nueva Alianza representados en la Cámara de Diputados, un monto de 12.206 millones de pesos. Es una cifra histórica para Nuevo León. Se ha ido aumentando de 10, 15 y ahora hasta un 20, 25% lo que se había aprobado desde el 2012. Para el Estado. En el caso particular de cuál municipio sí se le mandan más recursos o cuál no, depende mucho de las solicitudes que hagan hacia la Cámara de Diputados sobre los proyectos que estén bien conformados, que estén bien estructurados, que cumplan con todos los requisitos establecidos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Hacienda, para que luego pueda haber una resignación. Y un último comentario. Los diputados no ejercemos recursos. Los diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación y es la Federación, los estados y los municipios los que ejercen los recursos que nosotros aprobamos. Eso es. Ahora, una queja que también se escuchó mucho de parte de la alcaldesa de Monterrey, la licenciada Margarita Arellanes, era del retraso de esos recursos. En dos ocasiones a lo largo de este año ella hablaba de eso. ¿De quién depende que esos recursos se entreguen a tiempo? Usted que es compañera de partido de la alcaldesa. Bueno, hay que reconocer algo. El ciclo presupuestal del gobierno federal hace muy complicado que los recursos puedan entregarse antes de abril. Recordemos, tenemos presente que en abril es cuando las personas físicas y morales presentamos nuestra declaración y mayo y junio se pagan los impuestos correspondientes. En ese sentido, es muy complicado liberar recursos antes del mes de abril y mayo. Los recursos empiezan a liberarse en agosto o septiembre. Una vez que los libera la federación, llega a las entidades federativas, para el caso particular de nosotros, al gobierno del estado de Nuevo León, para posteriormente, a través de diferentes convenios, hacérselos llegar a los municipios. Es importante que los municipios tengan, en todo momento, en cualquier circunstancia, muy bien armados los proyectos y muy bien armados los expedientes para que esto fluya rápido. Aún así, hay casos en los cuales no pasa esto. Y en el propio lineamiento de la ley de coordinación fiscal, pusimos muy claramente los términos en los cuales, que una vez liberados los recursos por el gobierno federal, tienen que ser entregados a los municipios una vez que estos cumplan con todo. Vamos con usted, Guillermo, nada más, creo que es oportuno. Con frecuencia nos preguntan que por qué se les ocurrió a todos los alcaldes del área metropolitana hacer estas obras, ya en el último trimestre, propiamente, y nos dicen que porque no habían llegado los recursos. Por eso la pregunta que hacía, ¿verdad? Sí, fíjense cómo se trastoca la ciudad en vialidades, porque pues hay que, tengo entendido que si no aplican esos recursos los pierden. Definitivamente. Entonces, pues hay que usarlos y que la ciudad, como decía aquel exgobernador, ¿se acuerda usted? Chillen llantas y topen chivas y demás. Topen chivas y chillen llantas. Era en veredas, bueno, por ahí andaba, ¿no? Sí, ¿verdad? Pedro Zorrilla, ¿verdad? El doctor Zorrilla, como no. Bueno, yo vuelvo aquí a tomar esta actitud ciudadana, ¿no? Primero que todo, una disciplina que dominan muy bien nuestros políticos, que son los políticos de siempre, los tenemos viendo años y años. Y dígase si son del legislativo, si son del ejecutivo, si son inclusive del Poder Judicial, es el arte de confundir a la ciudadanía. Nos sacan cifras y nos dicen de que la deuda está en tales montos, vienen otros políticos, dicen que está en otros montos y que hablan que depende con qué criterio técnico utilices, pero los ciudadanos nos traen totalmente confundidos de realmente, y lo voy a decir coloquialmente, dónde quedó la bolita. Y aquí es una cuestión muy triste porque son las futuras generaciones las que van a pagar estos recursos. Son al concargo a otras generaciones. Y luego estamos en una trampa también porque luego anda gente ostentándose como que representa a la ciudadanía y simple y sencillamente son gente que a lo mejor ya no tuvieron espacios en sus partidos. Yo no veo realmente un movimiento que sea auténticamente independiente y ciudadano, porque quienes toman esas voces es gente que siempre ha estado o ha estado en la política y nada más cuando ya con sus propios partidos ya no tienen los espacios que requieren, empiezan a utilizar esas banderas ciudadanas. Entonces, pensando en términos de la ciudadanía, pues no veo mucha expectativa. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que se están mencionando responden a intereses de la política. Vienen elecciones. Por ejemplo, si se queja mi alcaldesa, porque yo soy de aquí de Monterrey, aquí nací, aquí crecí, aquí he vivido siempre y aquí está también mi familia. Si dice la señora que le retrasan los recursos, pues yo la veo a ella, yo no sé qué tantas veces haya ido personalmente. Si yo fuera alcalde, y yo no vengo del ámbito político, vengo de la ciudadanía, pues yo iría personalmente a ver qué pasa. Y daría instrucciones. Y yo no diría, es que es el problema, es allá la federación. No. Alguna responsabilidad tienen los ejecutivos y los funcionarios públicos de también ellos tomar el toro por los cuernos y ir y buscar los recursos, tomar las puertas del secretario de Hacienda, lo que se tenga que hacer y no mandar. Yo veo más ocupada en otras cosas a la señora que en realmente decir, voy a tratar de que esos recursos vengan y se aceleren para que lleguen a Nuevo León. Entonces, aquí me pedía compartir la experiencia de Ecuador. Cuando por primera vez pisé esas tierras fue para ir a atender un asunto que era de urgencia porque había un gran nivel de corrupción en la compañía que le da los principales recursos, que es la compañía petrolera, Petroecuador. ¿A qué grado llegó esos niveles de corrupción? Al grado de que tuvo que ser intervenida la empresa por el ejército, particularmente la marina. Ahí veíamos en lugar de vicepresidentes o ejecutivos vestidos de traje y corbata, eran vestidos de uniforme militar. ¿Qué año fue? Eso fue aproximadamente en 2008. Desde 2007-2008 ya estábamos entrando ahí. ¿De dónde derivó esto? Hartos de la partidocracia que había en ese país y lo que habían lastimado con los temas de corrupción a toda la ciudadanía. Ya ni si usaban, ahí utilizan ni siquiera una moneda que es de su país, utilizan el dólar. Se llegó al poder un gobierno emanado de la ciudadanía. Pero no de la ciudadanía, sí, digamos, artificial, de que alguien que era político de siempre y que responde a intereses de políticos, de grupos políticos que, bueno, pues en esas mareas a veces ganan, a veces pierden, se salen a ostentarse como políticos emanados de la ciudadanía. Era un gobierno ciudadano, de un académico, así como en Colombia, el caso de Colombia, que salió a las calles y con ese hartazgo de la ciudadanía y emprendieron esa... Fue tanto el éxito de haber logrado llevar a la compañía a mejores estándares que se aplicó posteriormente en todo el resto del gobierno y ahí estuvimos en 2011 y 2012 haciendo eso. 1.000 millones están etiquetados, Malaquías, para las obras del metro. Esto es bueno, ¿no? Es muy bueno. Es bueno, pero el presidente se comprometió a pagarla totalmente. Nos enfrascamos o nos metimos a construirlo y no ocurrió eso, ¿no? ¿Y cuánto va a costar todo eso? Pues primero, inicialmente, 5.000 y pico de millones y ahora aumentaron 1.000 y pico de millones más. ¿Son estos 1.000 etiquetados, será? Llegaron menos, los 1.000 son menos, son 1.200, 1.300 adicionales. Hasta el momento. Si me permite, arquitecto, en este tema del metro fue una propuesta del candidato Peña Nieto en su campaña y así lo hizo a lo largo y ancho del país en muchos estados con muchos proyectos en particular. Al metro se le han dado recursos federales que no han venido etiquetados en el presupuesto como ahora sí lo logramos. Lo logramos etiquetar 1.000 millones de pesos que es una muy buena noticia para Nuevo León. ¿Etiquetar qué quiere decir? Que vengan en el presupuesto de egresos de la federación. Es decir, lo que aprobamos los diputados la semana pasada en la Cámara es un documento donde vienen obras en particular. Ahí viene línea 3 del metro, 1.000 millones de pesos. Como vienen muchas otras obras. ¿Y le rinden cuentas para que la aplicación sea en las obras de la línea 3 del metro y no en algunos otros? Pero no nada más en el tema del metro, sino en todo lo que sale etiquetado en el presupuesto de egresos. A la federación, a la auditoría superior de la federación. Y además, arquitecto, déjeme decirle que la Secretaría de Hacienda acaba de, en pos de abrir, de transparentar más el gasto público federal, una página de internet que se llama transparenciapresupuestal.gov.mx en donde se va a poder revisar absolutamente todos los proyectos de inversión que se hacen con recursos federales en tiempo y forma. georreferenciados. Se van a poder ver fotografías de cómo va el avance de la obra. Se van a poder revisar quién ganó esa licitación en particular, cómo están las administraciones de recursos hasta cierta fecha y cuál es la calendarización. Con el fin y el propósito de que la gente tenga confianza de que los recursos de ellos, que son de todos nosotros, están bien invertidos en tiempo y forma para las obras en particular. ¿Qué más tendría que hacerse, diputados? Usted también forma parte, está donde se toman las decisiones, o sea, sin gran presupuesto. Además, ¿qué necesitará hacer la próxima legislatura para que realmente ya se vayan borrando todas esas dudas, sospechas, que además están fundamentadas la gran mayoría? Definitivamente. ¿Qué hay que hacer ahí? Dos cosas fundamentales. La primera, hacer ahora sí y de fondo una reforma fiscal que obedezca una reingeniería al sistema financiero mexicano. No es posible que ni Margarita, ni Rodrigo Medina, ni cualquier otro gobernador y alcalde, ande rogando recursos en la federación. Tenemos que dejar muy claro nuestro régimen constitucional, qué le toca hacer al gobierno federal, qué le toca hacer al gobierno estatal y qué al municipal, y con qué recursos debe contar para hacerle frente a eso que la ciudadanía demanda de cada nivel de gobierno. Hoy en día seguimos con un gobierno centralista, un gobierno que acapara todos los recursos. El 80% de los recursos de todo el país están en el gobierno federal. Y es por eso que tienen que andar los alcaldes y los gobernadores pidiéndole recursos al presidente, las instancias federales y a los diputados. Y por otro lado, el PAN ha estado impulsando en las últimas semanas y creo que debe ser parte de la agenda del siguiente periodo de sesiones y si no de la siguiente legislatura, como usted lo comenta, un sistema nacional anticorrupción. Hoy en día estos recursos a los que hacemos alusión, arquitecto, únicamente pueden ser fiscalizados por la Autoridad Superior de la Federación y en el año correspondiente a esta fiscalización. Lo que pretende hacer este sistema nacional anticorrupción es abrir completamente los tiempos. A que si hoy en día cuando se encuentra en curso la obra o la aplicación de estos recursos, usted tiene una sospecha sobre el uso de los mismos, pueda señalarlo y se haga una investigación. O bien en consecuencia, ya ha cerrado el ciclo, se pueda reabrir el expediente. Y que sean órganos completamente autónomos, tribunales y fiscalías, que no dependan del Poder Ejecutivo, quienes apliquen las sanciones. Para efectos de que quien cometa un error, quien cometa una omisión, quien haga mal uso de los recursos públicos, vaya a la cárcel. Ahorita, en este momento, hay una gran oportunidad que tienen los municipios y algún otro tipo de entidades. Ya se avanzó a nivel federal, hay un cierto avance también a nivel estatal. Es que, con motivo de la armonización contable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se incluyó ya como obligatorio un apartado que antes era algo así como que opcional, que es el de construir lo que se denomina como presupuestos basados en resultados. Este es un concepto y algo muy interesante, sobre todo en transparencia, porque lo que a final de cuentas, digo, hay toda una metodología detrás de eso, pero a final de cuentas, lo que importa es que dentro de la jerarquía del desempeño, hay algo sobre lo que tiene que rendir cuentas a nivel gobernador, algo que tendrán que rendir cuentas el presidente municipal, pero luego toda la cadena de gestión, sus directores, sus subsecretarios, sus secretarios, y este concepto de presupuesto basado en resultados es desglosar precisamente cómo se va construyendo en los programas, sobre todo que vienen con recursos federales, cómo se va construyendo que si yo tengo un buen desempeño en mis procesos, en mis procesos que ejecuto en el día a día, si ese dinero cuando ejecuto mis proyectos lo hago a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad de vida que hay, esa calidad es la que tenemos cuestionando y tenemos evidencia en toda la ciudad, donde yo pase que en mi automóvil estoy evidenciando esa calidad tan mala de las obras que se hacen aquí, y luego cómo eso va repercutiendo en una entrega de servicios en forma eficaz, productos y servicios públicos en forma eficaz, desde la eficiencia a la eficacia, pero hay que llegar ya también a la efectividad, o sea, todo ese recurso está produciendo los resultados que a mí me hacen sentir un bienestar social, y eso es algo que la ciudadanía contestamos y sabemos que es no la respuesta. Esto es, Maraquíes. Los preocupados por cómo se están manejando las cosas, esto que comentaba hace un ratito de que se licita una obra, se cotiza, gana una constructora, y a medio camino aumentan el valor. Eso no lo habíamos visto nunca antes, y no es correcto de ninguna manera, y está ocurriendo recurrentemente. Este proyecto de Monterrey 6, que ya anda en los 47 mil millones de pesos, seguramente si sigue el mismo procedimiento va a llegar al doble. Es agua que no necesitamos, es agua que viene contaminada, hay fuentes mucho más económicas, no tiene ningún sentido, y el oscurantismo que tiene el gobierno con la falta de transparencia nos deja pasmados definitivamente porque no sabemos absolutamente qué es lo que se va a hacer. Pero ya se dijo eso. Ya se dijo eso. Ya se dijo, y ya lo estamos... Algo diferente ahora. ¿Perdón? Algo diferente ahora, ya hablamos de Monterrey 6. Estoy hablando porque al final de cuentas el tema es la corrupción. La sensación que tenemos nosotros es corrupción en el gobierno. Ese es el ejemplo... Falta de transparencia, impunidad absoluta y corrupción. Ahí la inquietud que me queda como ciudadano es... Pues entonces vamos, desde la estructura del consejo está formado por organizaciones que representan al privado. O sea, está gente de la CAINTRA, que es una organización honorable. Está gente de otro tipo de instituciones. ¿A qué consejo se está refiriendo? Al consejo de la empresa. Entonces yo... Pero dicen que no los toman en cuenta. Digo, aquí hemos hablado de estos argumentos... Porque así se me firman. Bueno, esa es mi gran duda como ciudadano. A veces no van, en fin. Porque sí me preocupa que mis hijos se queden y los hijos de mis hijos siempre han cambiado los formatos. Sí van y sí opinan y sí participan. Pero les hacen caso. Por supuesto que les hacen caso. Han cambiado los formatos en los últimos tiempos. Las juntas del consejo de agua y ganaje, yo estuve en el consejo hace 15 años, y eran mensuales. ¿Y ahora? Trimestrales. Y muchas veces suspende la junta. Es lo que a mí me han dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de... Pues se anuncia de repente que viene un aumento en el agua, ¿no? Y ahí dicen, no, ni para qué buscar. Porque primero, pues, se reúnen allá cada que llueve, de usted cada tres meses ahora. Y a fin de cuentas, ellos no son los que mandan, como que siempre las líneas se reciben de... ¿De quién preside el consejo? ¿Quién es el que preside? El gobernador. Señor gobernador. Definitivamente. Mire, arquitecto, al margen de los señalamientos o de las porras subjetivas, que se puedan dar en esta mesa o en cualquier lugar... ¿Alguna porra subjetiva? Lo importante son los números. Lo importante, la verdad, son los números duros. Y es sencillo, mire. ¿Me lo permite? Claro que sí. Yo le sirvo aquí de atril. Estos son los estados con más deuda en el país. Obviamente, al corte del 2014. Coahuila, por el caso de Moreira en primer lugar. Chihuahua con Duarte. Nuevo León con Rodrigo Medina con 10.607 millones. Quintana Roo, que son los cinco principales, digamos. Los cinco tienen una característica común. Son municipios gobernados por el PRI. Déjeme pasarle otra filmina. Para que vea el impacto de Monterrey 6 en esta siguiente. Esto es. Tenemos en primer término de izquierda y derecha, el estado médico con Herubilávila, Coahuila con Moreira, Veracruz con Duarte, el otro Duarte en Chihuahua. La deuda hoy reconocida en Nuevo León es de 70 mil millones de pesos. Hoy reconocida por las autoridades. Con Monterrey 6, que son 46 mil millones de pesos más, y los vagones de línea 3 del metro, que son obligaciones financieras, nos iríamos a 135 mil millones de pesos. ¿Así recibiríamos el año próximo? Así recibiríamos el año. Ya el 2015, así lo veríamos de frente al 2015. ¿Con ciento cuánto? 135 mil millones de pesos. Más lo que parezca. Más lo que vaya pareciendo, que no son pocas cosas. O sea, ¿quedan hipotecadas cuántas generaciones de Nuevo Leones? Bueno, déjeme llevárselo más o menos a número de pesos por persona. Y habrá hecho usted el cálculo también, ¿no? ¿Cuánto nos tocaría pagar? A Coahuila, esto es per cápita. A nivel nacional, la deuda nacional y de los estados, municipios, el promedio es de 3 mil 513 pesos por persona. En Coahuila son 11 mil 826. En Chihuahua, 11 mil 170. En Nuevo León, 10 mil 617. Pero al cierre del año, de este año, 2015, cada persona en Nuevo León, desde el más ancianito hasta el recién nacido, está pagando 13 mil pesos de deuda, por lo que implica el desfalco que ha cometido Rodrigo Medina este estado. ¿Quién hizo este estudio? Su servidor con números del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. ¿Pero no dicen que hay mucha hermeticidad? Son unos números reconocidos. Él habla de deuda reconocida de 70 y aquí está la deuda reconocida de 60. Y déjeme... Nada más para empezar a... Aquí hay... Es que no de acuerdo a la niña. Yo sí me pongo... No está tan actualizado. Este es oficial. Tercer trimestre 2014. Es oficial y los números que tú estás poniendo el de... El trimestre 2014, dato oficial. Si tú agarras los que tú quieres, pues vas a llegar a donde tú quieres. Bueno, aquí dejémoslo a ver, quienes nos acompañan esta noche, a cuál de los dos estudios le consideran... ¿Usted es doctor, por ejemplo? No, bueno, es que es un... Yo me aprecio de conocer estos temas, pero créame... Yo, pobre ciudadano, yo me aprecio de conocer estos temas y créame que pudiéramos llegar a diferentes números en función de los supuestos... ¿Y dónde quedó la bolita? ...que tomemos en cuenta. Lo que sí es un hecho es esto, arquitecto. Y esto lo da la Secretaría de Hacienda y es muy claro. Es Nuevo León, en términos de la variación, estamos dentro de los cuatro que más ha variado. Entonces, aquí hay una cuestión también. Quitando un poco del monto, de dónde quedó, lo que sí es un hecho es que estamos dentro de donde la tasa de crecimiento de la deuda ha sido más rápida. ¿Quiénes son los otros tres? Está Morelos, Oaxaca y Campeche, y luego está Nuevo León. Después sigue Sonora, Chihuahua, Durango, que están por arriba del promedio del crecimiento de la variación de la deuda del gobierno federal, que es 13.9. Pero aquí en Coahuila hay un pendiente muy grande que los coahuilenses dicen. Lo que pasa es que ese fue en aquel momento, pero se compara este crecimiento como lo que en su momento fue Coahuila. Por eso ya hablan no solamente del moreirazo, sino del medinazo, que dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, pues... ¿El qué, perdón? El medinazo. Hay gente que habló eso en el tiempo de Moreira y se compara, estamos hablando de algo que puede ser parecido. Esa tasa de crecimiento... Para la academia, ¿todo esto del moreirazo y el medinazo tiene sustento? Bueno, ahí están las cifras. Evidentemente ha habido en los últimos seis años un crecimiento exponencial del endeudamiento en 10 estados de las 32 entidades federativas del país. Los que dicen en la teoría económica que si no se endeudan, no se crece estar equipado. No, el endeudamiento no es malo. El excesivo endeudamiento... ¿Es el caso nuestro? No es el caso, sí, efectivamente. ¿El caso de Nuevo León? Se está comprometiendo una parte importante de los ingresos futuros, que eso es lo que hay que cuidar. Ahora, efectivamente, tal y como decía el diputado, probablemente se requeriría una reingeniería de todo el aspecto hacendario de los tres ámbitos de gobierno en México. Y no descartaría yo que también, en parte, ese sobreendeudamiento se debe a las limitaciones estructurales, presupuestales que pueden tener gobiernos estatales y municipales. Mañana nos van a llegar muchas preguntas de cuál de los estudios es el bueno. Yo les digo, con base a esta inquietud, ¿les parece que hagamos una segunda mesa? Claro. ¿Se puede? Porque quedan en el tintero todavía muchos asuntos. ¿Este es otro estudio? No, yo nada más quiero poner esto aquí también a consideración. Sí. Hay calificadoras crediticias. ¿Cuál es el trabajo de una calificadora crediticia? Informarle al público inversionista qué riesgo tiene de recuperar su inversión, de recuperar su dinero cuando alguien pide dinero prestado. O sea, son profesionales. Las calificaciones para el Estado de Nuevo León han mejorado. Sí. Nada más lo dejo aquí como información también para... Marco, yo adeuda, el adeudo del Estado es 100% manejable en base a los ingresos que recibe. De tal manera, y es para crecer, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, para invertir en obras de infraestructura, para invertir en obras educativas, para invertir en carreteras, es decir, en hospitales. Y además de los recursos que recibe la federación, como lo comentamos que en esta ocasión es ya un monto histórico en base a la convergencia de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, a Nuevo León le fue muy bien en este presupuesto 2015 y tiene los elementos necesarios para seguirle dando a la ciudadanía el respaldo y el servicio para el cual está creado. El presupuesto es bastante generoso para este 2015, igual para los años anteriores ha sido muy bueno. Pero no vemos que la economía mejore. La economía ha ido complicándose cada vez más, la pobreza, el número de pobres va aumentando y esos son señales que no se está manejando bien el presupuesto. O hay corrupción o hay cosas que no entendemos porque la economía debería mejorar con ese presupuesto y no ocurre. Aquí de las calificadoras, recientemente me facilitaron un video, creo que es Matt Damon, el actor, el que habla del crack del 2008 que mandó a la goma a millones de familias en todo el mundo, ¿no? Por la cuestión inmobiliaria. Y ahí pues no salen muy bien libradas dos de las calificadoras. O sea, las calificadoras también a veces pueden estar... Pero hay de humanos a humanos y hay más humanos que se equivocan. Sí, arquitecto, pero estas calificadoras son las que se utilizan en el país y en manera internacional para calificar la deuda pública y privada. Muy bien. De esto seguimos hablando, ¿le parece? Con mucho gusto. Además, me gustó mucho, fíjese, algo que usted dijo y por ahí lo transcribí. Dice que hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y este presupuesto que aprobamos está enfocado en ese sentido. Bueno, la economía dice algo muy distinto. Hoy el malestar que existe en el país no es casual ni gratuito. La gente tiene menos dinero en la bolsa, la economía crece muy despacito, veníamos creciendo al 5% anual, hoy el año pasado apenas alcanzamos el 1.5, no se están generando los empleos que requiere la gente. ¿Me permiten una última pregunta, sí, con base a esto? Y queda calientito todo para el próximo domingo. Bueno, en el segundo año del expresidente Felipe Calderón, ¿la situación económica del país era mejor que en este segundo año del actual presidente? ¿Empezamos con el doctor? No, en el 2008 hubo una crisis muy generalizada, no solamente en México, en el ámbito internacional y se vieron los resultados claramente en las finanzas del gobierno federal, estatal y municipal. En el 2008, en medio de la crisis mundial, porque fue una crisis mundial la que usted saludó en Olimpán, la economía del país creció el 1.4% en el 2008. El año anterior, con todas las cosas a favor, aprobación de las grandes reformas, la economía norteamericana rehaciéndose, las economías emergentes creciendo el 5%, la de México creció el 1.7%. Bien, entonces no cabe ese comparativo, pero sí puede caber de enero a noviembre. Cuando empezó este año, ¿estábamos mejor que en este noviembre? Yo veo una crisis política, en el ámbito de lo económico he dado las expectativas, pero en lo económico han bajado las cifras de expectativas constantemente, o sea, no estamos... Pero no nos estaremos distrayendo mucho con la cuestión de la inseguridad y desatendiendo, porque las señoras con las que yo platico ya no les alcanza, ya no llenan el carrito, El empleo no acaba de repuntar, sigue habiendo la queja, muchos jóvenes aún los vemos inmiscuidos en los cárteles de la droga, o sea, que todo aquello que pensábamos... Y por otro lado, arquitecto, vienen inversiones nuevas al país, viene una gran inversión por parte del Estado mexicano en infraestructura... Que pueda permear a generar empleo... La construcción de infraestructura genera empleo, y esto va a ser a lo largo y ancho del país, con obras de infraestructura que se debieron haber hecho antes... ¿A partir de qué? Y no se hicieron a partir de ya, del 2015. ¿Del 2015? Sí, señor. Pero, por ejemplo, una de las reformas fue la laboral, y decían que iba a impactar luego en el país, pero ha habido, y no ha habido, entonces... La expectativa todavía no se... Y bueno, uno de los factores fundamentales de este presupuesto de egresos de la Federación Arquitecto es darle los elementos presupuestales necesarios para aplicarlas las reformas que aprobamos en la Cámara de Estado. Esa es la tesis, esa es la tesis. No son buenos deseos, ¿verdad? Pues ojalá que todo sea así. Nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo canal. Claro que sí. Con la misma gente. Con la misma gente, claro. Buenas noches, hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias.